Si tú compras Sonic Mania Edición Coleccionista, te daremos una estatua de Sonic totalmente gratis. Solo un viernes por la noche, no hay problema. Sonic Mania Edición Coleccionista puede con las manchas más difíciles, incluso viene con un anillo de oro para esa persona especial en tu vida. Dijo que sí. Felicidades amigo, pero espera, también viene con un juego. Para tener Sonic Mania, solo loguéate en la red mundial y juega. Sonic Mania Edición Coleccionista puede sostener fácilmente cualquier caja de herramientas, hecho de un cartón de polímero de la era espacial para años de entretenimiento familiar. Sonic Mania es cultivada libremente en forma humana y orgánica. Los chefs lo aman también. ¡Mire! Compra la Edición Coleccionista de Sonic Mania para la celebración definitiva de pasado y futuro. Sonic Mania Edición Coleccionista disponible ahora por tiempo limitado. Cabeza de huevo se vende por separado. En el último video, yo les hablé de que en 2013, SEGA tuvo unas pérdidas terribles, lo que terminó afectándole en varios sentidos. Por ejemplo, dejando de sacar juegos anuales de Sonic año a año. A partir de acá, es cuando hablamos del pequeño periodo de tiempo donde Sonic Boom lideró todo. Está de más decir que el juego cayó en picada debido a lo poco que se pulió. La versión de 3DS tampoco terminó de agradar al público. Y lo único que mantuvo a flote este spin-off fueron los cómics y la animación. Por eso, dicen que una primera impresión lo es todo, y Sonic Boom terminaría desapareciendo para finales de 2017. Esto nos deja con el año 2016, que fue el año del 25 aniversario del erizo azul. Del evento no puedo decir mucho. La verdad que fue muy divertido y cargado de cosas. Conciertos, charlas con el cast y el famoso pitido que nos tendríamos que bancar los que veíamos desde nuestras computadoras. Pero bueno, sacan el trailer y lo comenté antes, pero en el momento en el que vemos los nombres, para mí fue hype de inmediato. Necesitaba jugarlo ya y como del lugar. La espera fue llevadera. Teníamos noticias cada cierto tiempo y un 15 de agosto de 2017, el juego saldría a la venta. Excepto para los que reservamos en Steam, que se retrasaría hasta el 29 de agosto. Y bueno, éxito tuvo. Superó en notas al Adventure 2 e incluso logró tener una edición física al año siguiente. Por cierto, qué macana que nunca se implementó una en la versión coleccionista. Una de mis ediciones favoritas, junto a las de Adventure 2 y Generations. Que afortunadamente pude conseguir a buen precio. Esta edición viene con la estatua, a la cual si le pones pilas podés hacer que diga SEGA. Un cartucho que simula ser de Genesis. Un anillo dorado. Esta tarjeta metálica. Y un código que te tiene que venir en un papel, pero en mi caso fue por mail. Pero bueno, dejando las anécdotas a un lado. Empezamos a hablar del juego. Sonic Mania se nos presentó con una primicia simple. Redescubrir lo que volvió grande a Sonic. Desde esto es en lo que vamos a basarnos durante este video. Esta frase que, sin hacerme el boludo, es la misma que la de Sonic 4 Episodio 1, pero con otras palabras. Igual una cosa. Estoy queriendo decir con todo esto que Sonic Mania es el mejor Sonic. Para ser sinceros, no es algo que se pueda responder a la ligera. Sin embargo, Sonic Mania es un juego que aprendió mucho el recorrido del erizo en 2D. Lo primero que nos demuestra esto es el regreso de Tails y Knuckles como personajes jugables. Ambos con su moveset de la entrega pasada. Tails puede volar y Knuckles puede planear y trepar paredes. Sonic también vuelve con su moveset, pero se implementa el Drop Dash, que consta en mantener el botón de salto en el aire para ganar un impulso. Siendo francos, me gusta el Instashill. Pero el Drop Dash es una cosa que se siente tan orgánica al personaje, que es rarísimo volver a jugar otro juego y no tenerlo. Esta habilidad puede ser una cosa mínima, pero realmente el juego te da las oportunidades para que le saques provecho. Usarlo bien te permite mantener la inercia que fuiste ganando. Pero no deja de ser un arma de doble filo, ya que el no caer bien hace que pierdas toda tu velocidad ganada. Lo cual refuerza la posición de Sonic como el personaje rápido. Mientras que Tails, si bien puede volar y alcanzar rutas altas, su vuelo es lento y no se puede cancelar mientras estás en el aire. Y Knuckles pierde su velocidad ganada en el planeo si lo cancelás y tiene un salto más bajo. Y ya sé, ya sé. Mighty es lo que se puede considerar un Sonic más amigable. Su caparazón le permite volar proyectiles y evitar recibir daños contra pinchos. A eso sumarle la habilidad del Hammer Drop, que es una caída en seco que rompe la inercia, pero mata a todos los enemigos cercanos. Ray, por el otro lado, es el personaje más difícil de dominar. Su habilidad es la de planear, pero tenés que mantenerlo y sos vulnerable en este estado. Lo que tiene es que al cancelarlo, te permite estar en modo bolita y no perder la inercia que fuiste ganando. Si van a jugar con la ardilla, git gud, es todo lo que puedo decir. Lo que nos deja hablar un poco de los niveles. Una cosa que creo que es clave mencionar es que no podemos hablar de los niveles de Sonic sin hablar de niveles de plataforma. Por lo general en el ámbito de las plataformas, se suele observar que primero se nos introduce a una mecánica obstáculo y a medida que avanzamos en el nivel, este se va volviendo más y más complejo. Con Sonic no es el caso, ya que sus niveles son grandes, con muchos caminos y secretos por descubrir. En Green Hill puedes usar los rebotadores e irte para arriba o podés romper una pared y caer en un precipicio. Los niveles tienden a ser tan abiertos y con tantas variables que para alguien no muy acostumbrado le hace sentir alienado. Pero es justamente esto lo que nos gusta a nosotros los fans del erizo. Que mientras más jugamos, más control tenemos del personaje y el entorno. Por eso es que cada partida que juguemos va a ser distinta. Porque cada nivel va a tener sus propias variables más las del personaje que elijamos. Igual, esto no fue una cosa que se armó del día para la noche. Sonic 1 tenía el objetivo de crear niveles que puedas pasar rápido a medida que los rejuegues. Pero en el medio había niveles más enfocados en el plataformeo, haciendo que se vuelvan más lentas. Sonic 2 toma la iniciativa de enfocarse más en la velocidad y crear una línea de dificultad más constante. CD da los primeros pasos con la exploración, aunque no logra hacerla tan intuitiva. Y Sonic 3 y Knuckles es la culminación de todas estas ideas. Y la verdad es que Whitehead lo entiende bastante bien. En una entrevista, él menciona que cuando hablamos de diseño a nivel en Sonic Clásico, se lo debe de entender como una canción. Como un creyendo, tenés que ir armando la tensión con secciones de enemigos o plataformas complejas, para luego compensar al jugador con secciones de velocidad y bucles. La clave es el ritmo y los tiempos. Por eso, el tener múltiples caminos es clave, siendo el camino superior el que más ventaja te va a dar. Y en casos como Hydro City, si bien no se te penaliza por no llegar, sí tenés que pasar por las secciones de agua que se vuelven más lentas. Con esto dicho, ahora sí, pasemos a analizar las zonas. El acto 1 de Green Hill es la unión de los actos 1 y 2 originales. Sirve más que nada para introducir a los jugadores nuevos con un nivel mucho más espacioso, pero con los caminos bien marcados que marcan las bases del juego. Ya saben, múltiples rutas, una siendo más rápida que la otra, y objetos para premiar al jugador por su curiosidad. El acto 2 lleva esto a su máxima expresión, pero también nos muestra las claves que hacen resaltar a los niveles. Meten elementos nuevos, como las tirolinas de Sonic Advance, las cuevas del primer prototipo de Sonic 1, los bucles de Sonic 2, aunque hay uno en el acto 1, y secciones con agua. Con Chemical Plant pasa algo parecido, en donde el acto 1 funciona igual que el de Green Hill, pero en el acto 2 dan una vuelta de 180 grados. El agua es reemplazada por esta gelatina, lo que permite darle más verticalidad al nivel y tener un verdadero control de estos impulsos, a diferencia de niveles como Wacky Workbench. Aunque esto no quita que sigan habiendo químicos que nos hagan daño. También hay detallitos como los tubos de Metallic Madness, que se emplean mejor, y estas burbujas con un ADN que son un momento visual bonito. Studiopolis es la primera zona original, y es increíble cómo le da su propio estilo al nivel tradicional de Casino, El estilo noventero está en todas partes, desde la estética, hasta la música compuesta por T-LOPS, que ya que lo menciono, la música es God. El estilo jazz que le da la música es genial, y los temas propios están muy buenos, 10 de 10. Obviamente, Studiopolis Acto 1, y Mirage Saloon Acto 2, son mis temas favoritos, pero los arreglos para Green Hill Acto 2, Chemical Plant Acto 2, y Metallic Madness Acto 1, son gloriosos. Continuando con el nivel, vamos a tener los clásicos Bumpers, pero también tenemos estas camionetas Galop, que nos llevan de un lugar al otro, las máquinas de pochoclos que hacen referencia a un juego japonés, la máquina de lotería, claquetas que se usan para impulsarte, cables por los que pasas directo... Sé que todo esto es más por el lado estético, pero realmente me encanta la manera en la que el nivel está construido. O sea, usan a los mosquitos de Sonic 2, y ahora los vuelven paparazzi, y hasta meten micrófonos que se electrifican. Vamos, que puedo estar horas hablando de las referencias como las frases de Sonic Colors, o las frases de Sega Dust, los circulitos del Game Gear, o el Sol de Manual de Genesis. Pero, ya que mencioné a los micrófonos, una cosa importante a mencionar de Estudiopolis, es que acá empezamos a ver ciertos caminos que solo se acceden con una oportunidad, como por ejemplo, este acá, donde tener que usar a los micrófonos como plataformas, pero teniendo cuidado de no dañarte. Es una declaración de cómo van a seguir las cosas a partir de acá. Flying Battery es un nivel muy icónico dentro de la saga clásica, pero nunca hablé de él en su video. La verdad es que es un nivel de base aérea, el anterior a este había sido Winged Fortress, y si bien es un buen nivel, como que el hecho de ser más enfocado en el plataformero que otra cosa, no lo vuelve muy memorable. Por el otro lado, Flying Battery logra el balance de velocidad de exploración y plataformeo, pero hay algunas cosas que se sentían de más, como los ascensores y algunas zonas que no estaban bien señalizadas. El acto 1 aprovecha para deshacerse de todos estos elementos molestos y hacer el nivel más llevadero. De hecho, es excelente cómo aprovecha para tomar esta primera parte y hacerla mucho más intuitiva, con estas barras de mono y estos tubos que impiden que caigas en el vacío de una. El acto 2, por el otro lado, es como que se fusiona con Winged Fortress y el resultado queda muy bien. Tenemos los ventiladores, el revés a los clackers, a eso sumarle la presencia de estos topos de Mushroom Hill, quienes controlan estos tubos de Wacky Wargrench. Esta zona destaca por ser de esos tipos de nivel, en donde pasar de una ruta a la otra ya no es tan sencillo, debido a que estas se conectan en intersecciones muy específicas, por lo que a diferencia de las tres zonas anteriores que eran abiertas, esta es más cerrada. Press Garden es otra de las zonas nuevas. Lo primero que tengo que resaltar es cómo los dos actos son tan distintos uno del otro, siendo el primero una imprenta y el otro un bosque helado, El primer acto, si bien es un nivel más cerrado, hay oportunidades de volver de una ruta a otra. Hay elementos que aprecio, como el uso de estos cilindros de Launch Base, el uso de estos cuadrados que aparecen y desaparecen, este loop eterno en infinito es un momento que se siente bien ganado, pero sin pensarlo dos veces, el chiste del Tinter y los Splats, quienes son descartados del Sonic 1 original, me sacó una sonrisa. El acto 2, por su parte, se desliga totalmente del acto anterior. Acá estamos en un bosque que está siendo deforestado por el científico, por eso vemos cosas como estos pájaros carpinteros en los árboles, estos lanzadores de dardos, pero de nuevo, sin dudarlo, el gimmick de los cubos de hielo es creativo, ya que no sirve para abrir caminos, destruir enemigos, y es un giro de tuerca un obstáculo de Ice Cap. Stardust Speedway es una zona abierta con un montón de caminos que se interconectan los unos a los otros. Digo, en esta zona alcanzar velocidades máximas es fácil, el tema es que no todo se basa en la velocidad, sino en saber qué caminos son los más óptimos, y para esto, el acto 1 logra hacerlo, primero, frenándote al principio con las ruedas de Marvel Garden, y estos generadores del científico que si los rompes, te deja treparte a estas hojas para llegar a otros caminos, y tiene sentido que sea así, tomando en cuenta que esto es como una ciudad perdida. El acto 2 ya es el futuro organizado por Robotnik, por lo que ya no se te retiene tanto, acá es velocidad pura y dura, pero con muchos caminos ocultos que requieren de un buen ojo para tomarlos, lo cual, si se aprende a dominar estas rutas, podés lograr tiempos impresionantes, y y ¡Suscríbete! Hydro City Hydro City mantiene las bases del nivel original, sumado a lo que dije antes sobre los caminos. Esta vez, los caminos inferiores se suman elementos como el poder subir y bajar el nivel del agua con estas palancas, estos botes y esta burbuja de los juegos de Master System. Puntos extra por la adición de obstáculos de Labyrinth Zone y estos pulpos de Hidden Palace del Sonic 2. Mirage Saloon es otro de los actos originales, y si algunos conocen la historia de Wildhead, sabrán por lo que tuvo que pasar para realizar este nivel. Originalmente se iba a llamar Desert Desert, que iba a estar incluido en la versión de 2011 de Sonic CD, que a su vez estaba inspirado en un nivel cortado de Sonic 2 llamado Dust Hill Zone, así que se puede decir que este nivel estuvo escondido por mucho tiempo. El primer acto no me gusta porque es un despropósito y peca de ser de un nivel en donde todo lo que haces es esperar y esquivar. De hecho estoy de acuerdo con la opinión popular, debieron de meter el nivel de Knuckles, que incluso en el Encore Mode lo adaptaron muy bien. El acto 2 es el que brilla con la idea de ser una cantina del viejo este, con sus bucles que se desarman, los flippers en forma de cóndor, las sillas giratorias, que de hecho son un gimmick de CD, los pianos, los sifones de agua, las pistolas y estos cuadros con este robot viéndote. Son detalles pequeños o gimmicks, pero es el conjunto lo que los vuelve tan especial. Con All Ocean lograron hacer de una zona tan insípida algo memorable con solo 2 añadidos. El escudo de fuego que prende todo, y el añadido del gas que te funciona igual que la oscuridad en Sandapolis. Lava Reef aprovecha para tener un mejor posicionamiento de enemigos, mejorar el timing de obstáculos como las erupciones de lava o estas bolas picudas. También ver que agrega enemigos y elementos de otros juegos como los flasher de Hilltop y estas plataformas que se mueven o las cindas transportadoras de Quartz Squadron. Metallic Madness es una zona difícil por el hecho de que los caminos están muy separados, por lo que caer de la ruta alta a la baja es penalizado con una ruta llena de plataformas y varios obstáculos que te quitan velocidad. Sin embargo, el gran mérito de la zona es darle protagonismo a dos gimmicks. El del Sonic Chibi, que es autoexplicativo, y el paso entre plano y plano. Titanic Monarch es la zona final y el último nivel original, lo interesante y que pone en la mesa es tener un diseño vertical, algo muy poco visto en la saga y no muy bien ejecutado para ser sinceros. Lo bueno de esta zona es que tiene bastantes zonas enfocadas en el plataformeo, pero no por eso se siente pesado o molesto. De hecho, acá suena haber muchos precipicios y la única penalización es volver al inicio de una sección. Se nota que aprendieron de los errores de Dimms. Toda la escalada está muy bien acompañada por los elementos, como la música, en donde la del primer acto tiene una tonada que va hacia lo épico. Mientras que el segundo tiene un área más lujo. A eso que ir viendo al meca gigante a medida que avanzamos, da el aire que estamos llegando a la zona. Ahora, todo esto que describí lo hice para poder demostrar un punto. Normalmente, a este juego se lo tacha de ser un hack room glorificado. Y desde el vamos, me parece que es una idea ridícula. O sea, se nota que se aprovecharon de tener los remaster de Sonic 1, 2 y CD para usar los assets. Pero la clave acá es en cómo se usan dichos elementos para mejorar o empeorar el diseño de nivel. Y en este caso, creo que si hay algo que yo aprecio, es que buen cuidado con qué elementos se quitan o cuáles se agregan. Ver que si algo puede ser molesto o tedioso en un caso, para otro puede ser algo sumamente beneficioso. Y es así donde se ve el mimo y la atención al detalle por parte del equipo manía. También mencionar que me encanta ver las referencias a otros juegos. Como estos cohetes que me recuerdan a los de Tropical Resort en Generations. Estos Banshee que me recuerdan a Sonic Advance 3. Y mientras escribía este guión, justo me apareció un video de Knuckles Chaotix y me hizo apreciar más elementos originados ahí. El diseño también se aprovecha de las múltiples recompensas que el jugador puede conseguir por explorar las zonas. Los clásicos escudos elementales vuelven, pero con un twist. Tiene efectos en los ambientes. El escudo eléctrico puede adherirse a pisos electrificados. Y el fuego puede quemar madera y prender todo o lotion. Otra añadida interesante es el ring azul de Knuckles Chaotix. Que básicamente hace que si recibís daño, tus anillos se vuelan más grandes, así es más fácil recuperarlos. Lo cual, ya que hablamos de anillos, los grandes de Sonic 3 también vuelven. Y eso significa que es hora de hablar de las fases especiales. Estas fases beben en gran parte de Sonic City y R. En estas, tenemos que perseguir a este UFO que tiene una esmeralda. Para alcanzarlas, tenemos que tomar las esferas azules para obtener más velocidad que tiene 3 niveles. Mientras, juntamos anillos para que el contador no llegue a cero. Fácil de entender. Difícil de dominar, entre comillas. Ya que hay cierto retraso en la manera en la que dobla. Por lo que hay que saber acostumbrarse a las físicas de este modo para sacarle jugo. La verdad que es eso, dominar las físicas, aprovechar los saltos, en especial para doblar en U y estar atento al contador. Está de más decir que es mi fase favorita, jaja que original que soy. Y me alegra que hayan agregado 7 más en el modo Encore. Porque con las 7 originales, me empezaba a aburrir. Por cierto, también vuelven las fases especiales de Sonic 3. Pero ahora, como fases bonus. Son exactamente lo mismo, pero ahora con mejor apartado visual y mejor framerate. La verdad que lo sigo disfrutando, pero tengo una cosita que no me termina de gustar del todo. Pero ya lo retomaré. Pasando a hablar de los jefes. Hay algunos que están bastante bien. Como el Dead Egg Robot en Green Hill. Los de Metallic Madness, uno siendo referencia a Sonic 1 y el otro a Knuckles Chaotix. No te aporte, me encantan los juguetitos referenciando a otros jefes. Incluso a Metal Sonic con esas referencias a la OVA. El Silver Sonic e incluso la edición de Metal Kai al final. Cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. Los jefes suelen ser muy dinámicos, hay un rol activo por parte del jugador. Y al igual que las fases, es increíble las referencias y como usan elementos de otros jefes para mezclarlos con estos. Por ejemplo, en All Ocean, cuando peleas con el pulpo gigante, están estos tentáculos con bolas de lava reef. Y vaya sorpresa, esta es la zona que le sigue. Volviendo con Metal Sonic, si bien tienes la clásica carrera obligatoria, también tienes esta segunda fase donde él se pone en un comando y nos tira ataques de energía y los antes mencionados Silver Sonic. Lo genial de esto es que los robots los puedes tirar contra Metal Sonic si se hacen bolita o destruirlos en su pose normal y tirar estas esferas de energía contra el jefe. La parte de Metal Kai es parecida a la de Dead Egg en donde estás en un autoscroll esquivando ataques mientras aprovechas el momento para atacarlo. Pero acá tenés una ventana marcada por el movimiento de los brazos mientras le das al núcleo. El jefe del acto 1 de Hydro City también tiene esta cosa de darle un giro de twerk al original. Haciendo que ahora vos manejes el Egg Mobile y tengas que absorber a Robotnik en los tornados, lo cual me parece hilarante. Pero hay otros como Studio Polisacto 1 donde todo se resume en esquivar ataques hasta poder devolver el indicado y a eso sumar el autoscroll que vuelve la cosa muy aburrida después de la primera partida. Eso sí, el resto de los Hardball Heavis tienen peleas muy memorables y divertidas, resaltando a Heavy Shinobi, quien hace referencia al juego Shinobi y hay que atacarlo antes de que toque el suelo. Nota aparte, como usa las estrellas de Metropolis Zone es inteligente y nada molesto. Y Heavy Magician, con las referencias a Fan, Bark y Bean, son hilarantes. La pelea de los Puyo Puyo le doy mérito de que el factor sorpresa está re bien logrado y se conecta con el gimmick central que es la gelatina. Pero siento que está pensado para alguien que está metido en la saga, lo que puede ser medio... Ok, vamos a hablar de eso. La frase de la manía para la manía es una frase que va más allá de simple marketing. El pacto que hay mediante los creadores y los jugadores es claro. Vos ya sabés lo que venís a buscar. ¡Y es cierto! Como fan veterano que jugó estos juegos por 20 años casi, mi único problema fue entender cómo funcionaba el Drop Dash, que no me tomó más de 3 minutos, y el haber perdido por pasarme de los 10 minutos en Flying Battery. Pero algo que noto últimamente, y más con lo accesible que se volvió al juego, digo, lo han rebajado mil veces y hasta lo regaló Epic, que en primer lugar, si no han tenido experiencia con juegos anteriores, por lo general terminan trabándose en alguna parte, por lo que dejan de jugar y vuelven una vez terminado algún juego clásico o lo terminan abandonando. Y la verdad que poniéndome a pensar, si bien entiendo la filosofía tan arcade que acompaña esta fórmula, y la intención de que mientras más repita los niveles, mejores… Vamos, que siento que había algunas mejoras de calidad de vida y accesibilidad que necesitaba. Arranquemos con que una de esas mejoras se dio en su actualización plus, que fue la de quitar el límite de tiempo, que en pleno 2017 me parece re arcaico que siga existiendo. Otra cosa que me molesta es… ¿Por qué no se puede elegir entre los actos 1 y 2 en la selección de guardado? Es re molesto no poder elegir el nivel en el que quiero jugar por esto, y más debe ser para un novato perder en el acto 2 y tener que volver al 1, por esta decisión que, si bien respeta al Sonic 3, vamos que se siente re anticuado. Otra cosa que hubiera estado genial sería indicarle al jugador la dificultad de cada personaje. Porque sí, Sonic es un modo intermedio, Tails es un modo fácil y Knuckles es el modo difícil. No pide un nivel tutorial porque está de más decir que Cringhill cumple con esa función de manera extraordinaria, pero alguna indicación o cartelito… no hubiera estado de más. Otra cosa que estuve pensando un buen rato si valdría la pena considerar, es la de implementar una opción para tener la cámara de Sonic CD en cuando alcanzas velocidades máximas. Esta se pone a un costado en favor de dar más visibilidad al usuario. Como digo, lo propongo con una opción que creo que un novato apreciaría. Una queja extra, pero esta vez muy quisquillosa a mi parte. ¿Por qué todavía no se puede usar el Max Mode de forma tradicional? Para quien no sepa, esto es un modo donde se puede usar tanto el Drop Dash, el Insta Shield y el Peel Out al mismo tiempo. Se puede usar activando un truco en el Level Select, pero no de forma tradicional. Y realmente, mientras más me lo pongo a pensar, la solución era fácil. ¿Vieron que antes les mencioné que tenía un problema con las fases de las esferas azules? Pues, esa cosa es lo injustificado que están las medallas doradas. Por lograr tener las 32 medallas, se te dan extras como el Insta Shield, el Peel Out, el modo Knuckles y Knuckles, un multijugador del Puyo Puyo y más fases extra. Dato de color, estas fases están traídas directamente de las presentadas en el prototipo para el remaster de Sonic 3 que presentaron hace algún tiempo. Estos extras están bien y se agradecen, pero como que darte un Max Mode al completar las 32 fases con medallas de oro hubiera estado excelente, porque solo un logro queda corto. Ya que estuvimos hablando de extras, creo que es inevitable no hablar del DLC de Sonic Mania Plus que salió en 2018. Este trae unas correcciones, de forma gratuita, como añadir unas transiciones que faltaban el día de su salida, sprites extras para Super Sonic para que sea más consistente y no como un Sonic normal amarillo, y una mejora en el ritmo y enemigos en la pelea de Metal Sonic. Por el lado opago, se incluyen a los antes mencionados Mighty Ray más el modo Encore, o Beast como se lo conoce en español. Cuando se habla del tema, normalmente se dice que este modo es insípido y que llega a ser desilusionante. A ver, puedo entender el porqué. La gente se esperaba una expansión con nuevos niveles y en su lugar obtuvimos remixes que adaptan los niveles y caminos para poder ser atravesados por todos los personajes. El mayor cambio es la posición de los secretos, pero hasta ahí. Claramente, esto estaba hecho para complementar a la versión física, y más tomando el poco tiempo que hubo entre la primera salida y la de Plus. Tomando en cuenta eso, un tema que se discute también es la paleta de colores, y siendo sincero, acá ya es una discusión más de gustos que de otra cosa. Tener a Green Hill con el atardecer haciendo referencia a Sunset Hill me gusta. Chemical Plant con sus verdes claros no le queda mal y conserva el ambiente laboratorio. Y Mirage Saloon de noche simplemente es precioso. Studiopolis pierde su encanto noventero con los violetas. All Ocean se siente raro con el cielo azul y Metallic Madness con esos verdes se siente más como si de un barco de guerra argentino se tratase en vez de un robot moderno. En resumen, o le dan, o le terminan tirando fruta. Pero saben, el sistema que trae, el de tener dos personajes jugables y poder cambiarlos con un botón y reemplazar los personajes por vidas, es un estilo de juego interesante. Estoy de acuerdo con que me gusta tener control de los personajes y me gustaría cambiar entre los cinco. Pero siendo una experiencia que va más encaminada hacia lo aleatorio, logra su cometido y le da un toque de frescura a la saga que se podría pulir. Otra cosa que me gusta es el pinball que viene a reemplazar al bonus original. Sé que las colisiones y sus físicas no serán perfectas, pero cumple su función de ser un bonus rápido donde voy, tomo lo que necesito con la garra y me voy. Entiendo que puede haber una comparación con las del Sonic 3 que son... tres. Pero la verdad que realmente algo breve y directo al grano en este contexto, lo veo acertado. Con las fases especiales del modern core, mi problema con estas es que la dificultad se basa más en que el UFO es más rápido y hay menos anillos, por lo que consigue el estado 3 del turbo es fundamental. He escuchado a algunas personas comentar que tenían problemas con el renderizado de ciertos objetos. En mi caso, no fue así. Realmente mi problema fue acostumbrarme al administrar las esferas azules y los anillos, para ser honesto. Para terminar, diré que me encantó el añadido de los bumper para poder usarlos para alargar el salto y elegir caminos. Son un plus más que bienvenido y se siente orgánico. Como último punto, quiero hablar de la historia. Pedir la manía, el juego cuya premisa es ser la celebración definitiva, que tenga una, puede sonar quisquilloso de mi parte. Sin embargo, Sonic 3 y Knuckles tenía la ambición de contar una historia más elaborada, mediante el manual, que contaba detalles de cómo Knuckles confunde al Dedeck con un huevo de dragón, más las transiciones que unificaban cada zona, haciéndola ver como un lugar verosímil y algunos detalles minimalistas en el fondo para mostrar qué está sucediendo. Manía tiene una historia en donde una brecha dimensional se aparece en la atmósfera y el Dr. Robotnik detecta una proveniente de Angel Island, por lo que manda a sus robots de Elite los Hardball Heavies. Sonic y Tails también se enteraron de esta anomalía y fueron a investigar a la isla, pero para su sorpresa, los robots del científico se les adelantaron y extraen una gema, lo que causa que el continuo espacio-tiempo cambie y los manda a Green Hill. Así, los robots huyen con el rubí para entregárselo a su creador. Ahora, habrán notado que parte de lo que cuento no apareció en pantalla, y es porque justamente se explica a través de un manual que viene con el juego. Creo que para este punto, ponerme a explicar por qué dejar algo tan importante como que una grieta espacio-temporal sea explicada en un manual en 2017 es alarmante. Pero bueno, ¿qué hay con el juego? En el juego tenemos las transiciones, algunas muy bien aprovechadas y que de paso hacen referencia a otros juegos, como la de Flame Battery. Otras no terminan de cuadrar, como la de AeroCity, que directamente se rompe una pared y chau, ya estamos en el avión. Y la transición de All Ocean a Lava Reef, que si bien no es la ideal, entiendo que tuvo que ser de esta manera porque como que el juego ocurre en locaciones de tres islas más un planetoide. Motivo por el cual, la mayoría de transiciones se resume en que aparece el científico y usa el rubí fantasma para teletransportar a los héroes a otra zona. Y no creo que esté de más mencionar que hay ciertos indicios de que se está armando un mecha gigante por ciertas transiciones. Además de que, repito, en Titanic Monarch Acto 1, vamos viendo partes del robot gigante antes de entrar a este en la cima. Y todo esto para… una pelea con Super Sonic, obviamente por juntar las siete esmeraldas, en donde deben enfrentarse a Robotnik y Heavy King mientras estos se pelean por el rubí fantasma. Lo más rescatable es el tema que está épico, pero vamos a decirlo, esto no supera lo que es Doomsday Zone en cuanto al factor… Clímax, si así lo quieren. En ningún momento se nos da un indicio de que los robots del científico se le van a revelar, tal vez la pelea de Knuckles contra Heavy King en Lava Reef. Pero aún así, el título tenía la oportunidad de tener una historia más o menos bien contada, aprovechando a los Hardball Heavis y el rubí fantasma. Pero claramente se nota que cierta cosa llamada Sonic Forces se metió en el medio. Entonces… ¿Sonic Mania es mejor que Sonic 3 & Knuckles o Adventure 2, como se ha dicho en internet? ¡Claro que no! Ambos títulos en sus respectivos contextos buscaban pulir y perfeccionar lo que entregas anteriores habían establecido. Era la cúspide en cuanto a lo que sus respectivas consolas ofrecían. Sonic Mania, por su parte, pretende ser un tributo al legado que dejó la era clásica. Y que lo logra, lo logra. Eso sí, el respeto es demasiado llegando a puntos donde ciertas mejoras hubieran estado bien. Pero supongo que por miedo a alejarse de la esencia de los juegos clásicos, no se animaron. Mania igualmente tiene muchas cosas positivas con las cuales se pone en alto. Como por ejemplo, su apartado artístico y técnico. Me encanta como hacen que se sienta como si de un juego de 32 bits fuese. Digo, querían hacerlo ver como un juego de Sega Saturn y funciona. Ver tanto color vibrante, la rotación de ciertos objetos, algunos efectos como los anillos cuando los perdés y casi todo lo que hicieron con los sprites para aplicar principios de la animación como el aplastamiento y estiramiento de los personajes o agregar frames a ciertos objetos. Es increíble solo ver la cantidad de sprites que tiene el juego y lo detallado que están. Sonic Mania es un juego de la manía para la manía. Un juego que entendía a quienes iba dirigido y que era lo que la gente esperaba y lo cumplió. Recordemos que para el contexto de este juego, no se había retomado la fórmula clásica hacia 23 años. Obvio que hubieron otros juegos 2D como comenté hace tiempo, pero eran su propia cosa y con sus propios objetivos. Mania nos demuestra que todo lo que tiene esta rama clásica por ofrecer no tiene por qué quedarse en Sonic 3 y que todavía hay posibilidades infinitas para lo que este estilo de juego nos puede ofrecer. ¿Estilo 2D con sprites? ¿Un apartado con dibujos a mano? ¿Modelos 3D? Según tengo entendido, el Retro Engine o Star Engine, mejor dicho, puede hacer esto tranquilamente. Pero, solo el tiempo dirá si el equipo manía nos podrá sorprender con una verdadera secuela. Como un pequeño extra, adoré todo lo que fue esta mini etapa manía. Adoré la espera por la salida del juego base, adoré la espera por el DLC y cómame los cortos de Mania Adventures. Si el opinión animado tenía ese aire de celebración y de regreso, pues digamos que los cortos eran una forma de ver a los personajes interactuando entre sí y verlos desde otro lugar. Cómico, pero sin llegar a lo absurdo, ni perder el toque aventurero. Lo que trato de decir con todo esto es que... Mania demostró que hay un lugar para el Sonic clásico, su estilo, sus personajes... su... esencia. Y espero ver un futuro brillante para este Sonic. Bueno... casi. Hola a todos, gracias por quedarse hasta acá, espero que el video les haya gustado. Y si les gustó, como siempre, los invito a que den like, se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales abajo en la descripción. Por si no lo sabían, hace poco empecé a darle más bola a mi Instagram y de hecho hice un unboxing de la Sonic Speedpedia. Si están interesados en que haga una reseña, por favor déjenme en los comentarios. Fuera de eso, sepan disculparme por la tardanza de este video, sepan que fue por temas de fuerza mayor. La verdad que tanto mi trabajo como un curso en el que estoy, que es un curso corto de seis meses, se han complicado y han hecho que, pues, tenga que... Básicamente, poner otras cosas como mis prioridades. Sepan que no es que dejé el canal muerto, sigo trabajando en cosas, estoy en algunos proyectos colaborativos, no voy a dar muchos detalles, pero estoy ahí. Quiero seguir haciendo streams, quiero seguir haciendo todo, así que sigo trabajando en eso lo más que puedo. Así que nada, de nuevo, si les gustó, hay un link tri, donde ahí están todas mis redes sociales, más el servidor de HPA, que a veces lo preguntan mucho. El servidor está ahí, pueden meterse cuando quieran. Y sin nada más que decir, yo soy Kurashu Mayu y nos estamos viendo hasta la próxima.